Cuando en la empresa agondizó la azucarera Nido Díaz Machado del municipio de Campechuela, que encubre la jornada número 64 de la actual zafra, se puede afirmar que el balance productivo acumulado está muy lejos de ser el óptimo. Hasta la fecha, en esta industria se han dejado de producir unas 6.300 toneladas de azúcar por causas asociadas al exceso de humedad en los campos cañeros, la carencia de combustibles para el corte y transporte de la materia prima, así como por las roturas industriales. Los bajos índices en la norma potencial de molida afectan de forma directa a la generación eléctrica, dificultando el autoabastecimiento y los niveles de entrega comprometidos con el Sistema Electroenergético Nacional. Es válido destacar que el colectivo laboral de Renidio tiene la responsabilidad de producir el azúcar destinada para el completamiento de la canasta básica familiar de los granmenses, tarea que se asegura hasta el mes de marzo. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.